¿Qué pasa con los patrulleros? También una totalidad casi de 400 que está incorporando la provincia en un aporte que hemos hecho desde el Ministerio de Seguridad hacia el gobierno de la provincia de Buenos Aires, así que entendemos que la movilidad, la flexibilidad y la dinámica del patrullaje es un elemento fundamental en la táctica en el combate contra el delito.